Hola, bienvenidos todos a este su canal, espero que se encuentren divinamente bien. Y bueno chicos, como ya vieron por el título, hoy les traigo la reseña del perfume Be Tempted de Dona Karan. Así que bueno, si ustedes quieren enterar de cuál es mi opinión, los invito a que se queden viendo que ya comenzamos. Y bueno chicos, comenzaré enseñándoles la caja, que es esta en un tono rojo manzana, bien potente. Letras en color oro, viene el sello característico, por acá trae la imagen del perfume, y por dentro es en tono rojo. Esta es una presentación de 100 mililitros y es un agua de perfume. Bueno pues ya el bello perfumito es este de por aquí. El color me encanta, y bueno pues por acá arriba es en un tono rojo brillante, y lo envuelve, vean, una serpiente. Acá está la colita, y acá está como que la cabeza de la serpiente, vean. Se ve súper padre. Muy, muy bonito frasco. Bueno pues, ya de este lado es en un tono rojo, pero el frasco es divino. Ahí se ve mejor. Divino chicas. Y bueno, este perfume está catalogado dentro de la familia olfativa floral frutal gourmand, y se lanzó en el 2016. Les voy a leer sus notas. Como salida tiene cacia, limón o lima ácida, vallas rojas, regaliz y manzana. Como notas de corazón tiene rosa, violeta y flor de azar del naranjo. Y como notas de fondo tiene patchouli de indonesia, vainilla y mirra. Y bueno chicos, esta es una fragancia con una salida muy disfrutable, un tanto ácida. Y a continuación empiezan a salir como estas vallas rojas, la vainilla y el regaliz, que le aportan mucha dulzura a la fragancia. El regaliz tiene un aroma, digamos, como anisado, un tanto agridulce. Yo siento que no es el típico gourmand que comúnmente conocemos, ¿no? Este perfume se siente muy sensual, cálido, vaya que sí, bastante femenino. Es un gourmand delicioso, de los que vale la pena probar. Y bueno, pues finaliza con un aroma bien dulce, de vallas rojas, vainilla, que es la nota también más destacada. Un poquito de patchouli y mirra, que le da como ese toque bastante especial y único a la fragancia. Como les digo, es un aroma muy cálido, sexy, perfecto para otoño, invierno, ya sea de día o de noche. Es el perfume que traigo hoy, chicas, y de verdad es delicia pura. Yo lo recomendaría para alguna salida, no sé, a bailar o alguna cena con tu pareja. Lo que sí, chicos, es que en días calurosos, ni de chiste, podría utilizar este perfume. Porque es de los que en calor sí te puede llegar a empalagar bastante. Una de las cosas que más me gusta de esta fragancia es la estela, chicos. La estela es bastante, bastante potente, al menos en mí así es. Su duración es de 7 a 8 horas, lo cual también está perfecto. Sobre todo las primeras 4 horas proyecta bastante bien. También es un perfume generador de cumplidos. La verdad, me enamoró. Es un aroma seductor, potente, delicioso. Un aroma que sin duda llama muchísimo la atención. La verdad es que sí. No necesitas como exagerar con este perfume. Porque si abusas, puede que sí te llegue como a hostigar. Porque es bien escandaloso, chicas. Es un perfume que le gusta hacerse notar. La verdad es que sí. Pero en lo personal, a mí me tiene bastante contenta. Desde aroma, duración, estela. Es un perfume dulce, como les digo, sensual. Que vale muchísimo, muchísimo la pena. Ustedes saben que yo soy muy fan de Be Delicious tradicional. El verde. Es uno de mis perfumes como súper favoritos. Pero este, chicas, lo ha llegado a desbancar. La verdad es que sí. Me tiene feliz. Ay, muy, muy rico, chicas. Es así del tipo de aromas golosos, sensuales. ¿Qué más le puedo pedir a esta fragancia? Y bueno, chicos, si ustedes ya lo tienen o ya lo han probado, platíquenme si les gustó o no les gustó. Pero en lo personal, yo lo recomiendo. Sobre todo ahorita que ya estamos en época de frío. Está delicioso, chicas. Delicioso. El frasco de 10 también. Así como se ve como que la serpiente abrazando el frasco, todo glamuroso, sensual. Así, tal cual es la fragancia. Y bueno, chicas, pues yo les mando un beso enorme. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.